www.facebook.com barra ecomedios1220 Al derecho y al revés, las dos caras de la realidad, el yin y el yang de los temas actuales. Buenas tardes, ¿qué tal? Estamos de vuelta, iniciando un programa muy especial, programa 138 de Al derecho y al revés, pero el programa número uno de una etapa nueva de Al derecho y al revés, que es una continuidad clara del espíritu y del contenido que le hemos dado en estos tres años anteriores, pero con un nuevo equipo y la verdad que es un enorme placer para mí, antes de presentarlo, quiero hacer un saludo, dar un saludo muy muy especial a un querido amigo, a un gran tipo, a un excelente profesional y a un muy buen periodista, Alfredo Popritkin, que lo tendremos con nosotros sin ninguna duda mucho más que alguna vez aislada, cada vez que él pueda, pero que a partir de ahora no va a estar en forma estable en el staff de Al derecho y al revés. Así que todas nuestras felicitaciones, nuestro afecto y en lo personal mi agradecimiento por alguien que era un colega muy cercano, con quien me unía un vínculo muy afectuoso y es sin duda un gran amigo. Dicho esto, Marta Ollanarte, bienvenida, qué lujo que se da este programa. No, es un privilegio para mí estar acá, ya en algún momento que estuve en este programa, dije que la radio es apasionante y bueno, vos escuchaste este deseo mío y acá estoy. Ahora va a ser muy difícil reemplazar o ocupar el lugar de Alfredo. Vamos a hacer un intento. Son cosas distintas. Vamos a hacer un intento. Sería absurdo perder tiempo explicándole al público quién es Marta Ollanarte porque es bastante conocida su larguísima, importantísima trayectoria en la sociedad civil, en el poder ejecutivo, como legisladora en la ciudad y bueno, experta Naciones Unidas y bueno, ya cuando la presentamos alguna vez dedicamos un espacio largo del programa. Mercedes Jones, excelente, excelente persona, gran profesional, una mujer con una larga trayectoria también en la sociedad civil y que además ahora anda con temas sumamente interesantes. Mercedes, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias Alejandro. Yo también me sumo a esto de Marta, de la fascinación que me provoca la radio y es la primera vez que tengo la oportunidad de participar con alguna sistematicidad en un programa, así que muchísimas gracias. Cuando vos decís que es algo interesante, es algo que para algunas personas puede ser aterrante, aterrador. Y tiene que ver con el tema de la longevidad y tiene que ver con el tema de que se agregaron entre 30 y 40 años a la vida de la humanidad y que no estamos preparados para eso y entonces hay un desafío enorme en explorar esto de una longevidad buena y nueva, estos dos elementos. Así que nada, muy entusiasmada para compartir todo lo que estamos haciendo. Bueno, es un tema que lo vamos a tratar específicamente y pronto en el programa. Yo voy a presentar rápidamente a nuestros invitados, uno de ellos no necesita mucha presentación porque también es como un miembro del equipo que entra y sale y es un hombre para mí indispensable en la sociedad civil. Gastón Marra, autor, iniciador de la iniciativa de Ficha Limpia, que él siempre aclara que no es de él, que es de la sociedad, pero todos sabemos que él es la imagen. Y bueno, Gastón, bienvenido, empezando el 2020 con toda la fuerza. Bueno, muchas gracias por la invitación para esta apertura y toda la fuerza mía para ustedes tres y Carlos March. ¡Epa! ¡Me marcó la cancha! Me faltaba presentar al cuarto integrante del equipo que no está y por eso se merecía ser demorado en su presentación. No, Charlie está de vacaciones. Carlos, Charlie March también estuvo con nosotros varias veces. Es el cuarto integrante del equipo y Carlos tampoco necesita mucha presentación, sobre todo para los que conocen lo que es la sociedad civil en la Argentina. Es un hombre de múltiples actividades, de múltiples talentos, un gran amigo, un gran promotor de redes, de lazos y un gran promotor de un futuro mejor para la Argentina. Así que vamos a tener también el placer de tenerlo con nosotros. Y tenemos para abrir el programa una invitada especial, que sí es la primera vez que está con nosotros y que es una mujer a quien no conocíamos personalmente hasta hace unos 20 minutos y no conocíamos ni siquiera por WhatsApp hasta hace un mes y algo. Pero como para presentarla suavemente, Sandra Quintana, que de ella se trata, inició una petición en Change hace un mes. Un mes. Un mes. Y tiene... 302 mil y pico de firmas. 302 mil firmas en un mes. Sandra convocó a más de 300 mil personas reclamando que en esta nueva situación de la Argentina, frente a esta crisis donde nos piden a todos esfuerzos, que en muchos sentidos están justificados y que en muchos sentidos estamos muchos dispuestos a compartir, ella dijo qué tal si los políticos hacen su aporte y resignan un 30% de su ingreso. Sandra, ¿cómo te va? Un gusto, gracias por haberme invitado. Sí, un 30% es mínimo. Pedir que los jueces paguen ganancias también. Tiene que ser solidario todo, no solamente los mismos de siempre, sino todos, todos, todos. Tal cual, tal cual. Bueno, estamos arrancando un año nuevo, un año con muchas expectativas, un año que hasta ahora transcurrió con un enero, creo que vamos a compartir, unas fiestas mucho más tranquilas que hace unos cuantos años. La sociedad tiene una expectativa abierta que todos realmente decíamos que no sea defraudada, pero también todos tenemos profundas dudas de que sea fácil, es decir, sabemos que no va a ser fácil superar una crisis como esta. Yo voy a hacer muy rápidamente una mención a lo que es tapa de todos los medios hoy, porque hoy falleció un magistrado que refleja seguramente, aún en el momento de su muerte, lo que es la grieta lamentable en la que vivimos los argentinos. Y por supuesto estoy hablando de Claudio Bonadio. Marta, ¿qué reflexión te merece la muerte de Bonadio? Bueno, la verdad me deja sin palabras, me deja sin palabras porque es una persona que se jugó ampliamente, que se sabía que estaba enferma, pero que su desaparición física ha generado cuestiones que en algún sentido profundizan la grieta. Gente que se jacta de alegrarse por ello, y por supuesto, y creo que es la mayoría, muchísima gente que lamenta y llora esta pérdida. Mercedes. Pensaba en esto de la grieta, ¿no? Uno abrió el WhatsApp, se enteró de lo que estaba pasando, y era tal la polaridad de los comentarios, que solo me quedó pensar que si esto sirve para poner el foco de nuestra sociedad en una justicia, que valoremos todos los ciudadanos y que cuidemos, sería un buen honor a este juez y a tantos otros que han trabajado con mucho empeño y son controversiales también. También. Esto del derecho y del revés, ¿no? Alejandro, me parece que es un buen momento este para contar de qué queremos que vayan nuestros programas. Me parece bárbaro. Porque tiene que ver con esto. Pero si me das un segundo, a mí me gustaría que así muy cortito redondiemos, con Gastón y con Sandra, ¿qué les parece? Si tienen alguna reflexión sobre la muerte de Boradío. Coincido con ustedes. Yo hoy entré a las redes y la verdad que lo que observé fue espantoso, ¿sí? Espantoso, ¿sí? La gente, las barbaridades que se leían. Y no, la verdad que yo no estoy, no me parece que se pueda estar hablando así de la muerte de nadie, de nadie. Yo hoy evité entrar, las pocas veces que entré trataba de focalizar en lo mío, porque los comentarios que se leían eran horribles. La verdad que a uno le duele mucho como argentino estar viendo esto que no termina nunca. ¿Sandra? Lo mismo que ustedes. Lo de las redes me pasó exactamente lo mismo. No, entré poquito, salí y solamente hice dos comentarios de contestarle a una persona que te lo comentaba hoy temprano y que fue que tenemos los ciudadanos, o es blanco o negro, no hay un medio. Y a tal punto llegar el odio de estar felices festejando de que falleció una persona, ya es el colmo. No, como una ciudadana, soy una ama de casa, de que ve de que esto cada vez es peor. Todos venden lo mismo, hay que unir al argentino, pero nosotros parece que no queremos unirnos. Porque si vos pensás distinto a lo que yo pienso, yo soy tu enemiga. Y no se dan cuenta de que las personas que quieren tener más poder es la gente que va a dividir. Cuando más divididos estemos nosotros como pueblo, más fácil va a ser para ellos. Bueno, reflexiones muy interesantes. Voy a agregar una mía muy breve. Hoy escuché a la mañana un comentario con el cual coincidí. Mercedes mencionó bien, Bonadio era un hombre controversial. Yo creo que casi todos los seres humanos somos controversiales. Porque la verdad es que si no despertamos distintas ideas y emociones en la gente, no seríamos humanos. Lo que sí me parece es que es un momento de la muerte que merece un respeto por la familia, por los amigos y por el instante de la pérdida. Y se pueden dejar comentarios tan fuera de lugar y tan groseros, particularmente uno que el título dice La muerte le sienta bien. Todos saben quién lo dijo, porque es público quién lo dijo. Pero no importa quién lo dijo, cualquiera que lo hubiera dicho. Entonces me parece que esa es una parte importante. Ahora, después el análisis de lo que actuó Bonadio como juez a lo largo de los muchos años que actuó como juez, es un análisis que merece la pena porque refleja también a mi criterio los vaivenes, las insuficiencias, las idas y vueltas, lo sinuoso de la justicia federal en la Argentina. Pero Marta me quería llevar a un tema muy importante que es justamente el tema de qué queremos. Estamos en principio arrancando un programa. ¿Qué queremos del programa? Claro, y lo voy a leer porque esto lo conversamos entre nosotros y entonces no quiero improvisar al respecto. Lo conversamos entre los cuatro que vamos a estar con la responsabilidad de estos programas. Y entonces definimos lo siguiente, que nuestro programa de radio aborda los temas políticos, institucionales, judiciales, económicos y sociales con una perspectiva amplia, fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. Apuntamos a hacer caja de resonancia de la sociedad civil y a estimular la participación ciudadana en la vida pública difundiendo las iniciativas que la canalizan. Y acá iniciativas de participación ciudadana justamente nuestros invitados de hoy pueden darnos cátedra. Yo los llamaría demócratas militantes. Ah, buen nombre ese. Me gustó, me gustó. Suena como que le faltara algo y en realidad le sobra de todo. Sandra, arrancamos con vos porque sos de alguna manera una cara nueva en lo que son peticiones como las de change.org, un sitio donde se generan miles de peticiones todos los días y muy pocas, muy, muy pocas, tienen la repercusión que la que tuvo, la que vos planteaste. Contanos, ¿cómo se te ocurrió la idea? ¿Cómo fuiste, digamos, viviendo este crecimiento tan abrupto? ¿Cómo lo ves hoy? Ay, bueno, ¿cómo surgió? De la nada. Cuando vi la famosa ley de solidaridad y dije, ¿cómo solidaridad? Y la solidaridad es de los mismos. Y de la parte política, nada. Absolutamente nada. No es que dijeron, bueno, el país está en ruinas, arrasado, todos los adjetivos calificativos que le habían puesto. Y no dijeron, bueno, nosotros, senadores, diputados, todos, nos vamos a congelar los sueldos. Lo hicieron. Pero ¿de qué sirve congelarte los sueldos por seis meses? De nada. Porque no es que en seis meses vamos a tener la solución al problema real que hay. No va a estar esa solución mágica. Pero tampoco ves la voluntad. Hay un diputado que hizo también una petición en Chang.org de que quería que sean diez sueldos mínimos de docentes que ganen. Ajá. Y yo cuando lo leí dije, eso es para venta de espejito de colores. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Es decir, es proponerlo, decís vos sabiendo que no se puede aprobar nunca. Exacto. Ahora, ¿y cómo viviste vos esa repercusión? Porque vos hiciste la petición en un momento de bronca, digamos. Sí. Lógico, ¿no? Sí, estaba media fastidiosa. Digo, no puede ser. Leía, ley, solidaridad, solidaridad. Y yo tengo entendido que la solidaridad es otra cosa. Empieza por casa, decís. Claro. Si yo quiero ser solidaria, no voy a ir a pedirte tu sueldo a vos para yo ser solidaria con mi vecino, con plata tuya. ¿Se entiende? Y entonces, ¿conversaste con algunos amigos? Nadie sola. ¿Con algunas otras personas cómo iniciar esta petición? Agarré el teléfono, busqué champuntor, completé lo que me salió en ese momento. Ni me puse a pensar nada. Fue fracción de menos de 10 minutos. ¿En cuánto tiempo conseguiste las más de 300.000 firmas? Y un mes. Sí, porque fue en diciembre, los primeros días de diciembre y hasta ahora. Un mes y algo. Ahora, fue un estallido al comienzo, sobre todo. Al comienzo. Y después va creciendo. No es de que se pare y que está un día sin que firmen. No, no. Sigue creciendo. Que es lo que no puedo entender por un lado y que a la gente le digo, tienen que involucrarse. Todos nos tenemos que involucrar. O sea, con esta petición que todos dicen, no, pero es ilógico, ellos jamás se van a bajar el sueldo. Ya hicieron algo, se los congelaron. Pero vamos a hacer esa piedrita en el zapato y decirle, los estamos mirando. Porque ellos mismos se tienen que poner los sueldos, aumentarse los sueldos. Tendría que haber un grupo de ciudadanos decentes. Demócratas militantes. Demócratas militantes que digan, bueno, ustedes van a ganar tanto. Porque me parece ilógico que un diplomático gane 628.000 pesos. Casi el doble del presidente de la Nación. 628.000 pesos. Gastón, tenías algo para agregar. Sí, la escuchaba Sandra. Y digo, es impresionante lo que está pasando en Argentina con la ciudadanía y los políticos. Hace un día, un día, el diputado nacional por San Luis, que se llama Alejandro Cacase, presentó un proyecto de ley que propone eliminar las jubilaciones de privilegio en Argentina. Pero no solamente presentó el proyecto de ley, a ver si se ve, sino que también hizo una petición en Change. Él mismo hizo una petición en Change para pedir que los ciudadanos apoyen ese proyecto de ley. No sé si se ve, pero bueno, la pueden buscar al que le interese, está en Change.org. Pero me llamó mucho la atención que un legislador, más allá del proyecto de ley, también hiciera una petición en una plataforma electrónica pidiéndole el apoyo a la ciudadanía. Qué bueno que es esto que está pasando, me parece genial. ¿Hay un link, Milton, para darle a la gente? No hay, lo que pueden buscarlo en Change, yo me enteré hoy, se llama eliminación de las jubilaciones de privilegio en Argentina. Es decir, entras en Change.org y pones en el buscador eliminación de las jubilaciones de privilegio y te va a salir. Y Alejandro Cacase. Sí, él es el mismo legislador que hizo la otra petición. Ajá. A ver, Mire. Se parecía, porque la otra vez sí. Yo quiero acá que reflexionemos juntos sobre lo siguiente. La importancia de las redes sociales es crucial en este momento. Pero creo que no hallamos todavía la manera de que esa multitud, porque ustedes han juntado 600.000 personas entre las dos peticiones, que esa multitud... Gastón no te va a regalar esas 50.000. No, que ayer las logramos. 650.000, que esa multitud penetre en las decisiones públicas. Es decir, que se tome conciencia de que la gobernanza podría mejorarse con la participación, con transparencia y haciendo que estas reflexiones de demócratas militantes pasen a ser parte de decisiones públicas que ayuden a mejorar las instituciones, que ayuden a mejorar la vida en común. La pregunta es, ¿cómo hacemos para que lo que sería, ya que estamos en el programa, el derecho y al revés. Al derecho es lo que se ve que han hecho ustedes. El revés sería lo que falta hacer. ¿Cómo hacemos para que la ciudadanía continúe y esto no se interrumpa y haya dentro de 15 días otra petición con otro tema, que junte otras 300.000? Es una pregunta que dejo abierta. Yo siempre cito, y de hecho lo hice en Argentina Conversa el año pasado, en agosto, cuando hicieron el lanzamiento del espacio, que hay un doctor en ciencia política español que se llama Kim Bruguet, y él habla de la encrucijada de la participación ciudadana. Bueno, no literal, pero bueno, él dice, bueno, el proceso de la participación ciudadana es importante, pero hay que dar un salto cualitativo, porque si eso no se traduce en mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, estamos llegando hasta un punto, que es hasta donde vos apuntás, Marta, y ahí quedamos. Pero cuando uno empieza a analizar, yo también cuando conversamos con Carlos March, ahí en Argentina conversa con el caso de Finlandia, pero está pasando en muchos lugares, donde hay un proceso de participación ciudadana, Argentina, yo creo que hay una ciudadanía activa e intensa, impresionante, pero siempre el cuello de botella aparece en el mismo lugar, y es el poder legislativo. Ok. Gastón, contanos cómo está Ficha Limpia hoy, después de un año y... Después de 17 meses, agosto del 2018. 17 meses. Y todos los días novedades nuevas. Así que bueno, ayer la novedad fue que juntamos 350.000 firmas. Lo interesante es que el jueves me citaron en el Congreso el diputado nacional Gustavo Mena y la diputada de Santa Cruz, por Chubut, y Roxana Reyes por... Chubut, Gustavo Mena y Santa Cruz, Roxana Reyes, porque estamos organizando un evento, que después voy a comentar, que es interesantísimo, y está relacionado también con Carlos March, y presentaron un proyecto de ley, 12 legisladores nacionales, que abarca, contempla, incorpora todos los avances de Ficha Limpia hasta el año pasado. Sí, recordemos que el año pasado hubo un dictamen de comisión con dos de minoría, un intento de debate en sesión especial, donde la oposición de ese entonces no dio quórum y no se pudo avanzar. La petición sigue, anoche también tomamos noticias o conocimiento de que en Tucumán se presentó una iniciativa a nivel provincial, tenemos a Nincaba por el espacio de Graciela Ocaña, tenemos... Perdóname, vamos a aclararle a la gente, porque vos estás muy en tema y por ahí el que escucha dice, ¿cómo es esto? ¿Tucumán, Nincaba? Claro. Es decir, esta es una... Claro, a nivel nacional... Presidente y vicepresidente, diputado nacional y senador nacional, sería lo que está en el Congreso Nacional, la iniciativa. Recordémoslo, la iniciativa plantea que todo aquel que tenga una sentencia condenatoria por delito doloso en segunda instancia, es decir, una sentencia confirmada, no pueda ser candidato. El mismo régimen que hoy existe en Brasil, donde varios miles de candidatos no pudieron serlo por esta ley. Para que se note lo absurdo que es no tener estos requisitos, podemos decir que para ser cafetero en el Poder Legislativo, hay que presentar antecedentes penales, hay que... Y si estás procesado no podés entrar, porque lo dice la Ley de Empleo Público. No podés estar, sin embargo, para ocupar un cargo electivo, sí podés tener fichas no limpias. Y hay algo que generó mucha controversia, porque pensemos, así como bien mencionaste, Marta, la Ley de Marco de Regulación del Empleo Público, a cualquier persona que tenga un proceso penal pendiente que pueda dar lugar a una condena, queda impedido de ingresar. Pero qué pasa con los cargos políticos partidarios, que son designados por el Ejecutivo, ejemplo, un Ministro, ejemplo, alguien en cualquier, no sé, en Río Minas, bueno, en cualquier lado, no quiero poner casos específicos. Entonces, eso no está contemplado ni en ficha limpia, que es para cargos electivos, como les dije, Presidente, Vicepresidente, Diputado Nacional y Provincial, y eso aplica solamente para eso, y lo que tenemos ley marco para determinados cargos, pero no los que son designación política. Eso, hoy hablé con uno de los diputados, y van a seguir avanzando, porque no puede ser que, por ejemplo, para el cafetero, cualquier cargo, alguien en una tarea administrativa, no pueda ingresar, pero un ministro... Pero para gerente general de una empresa del Estado, sí. Exacto. Sí, 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 es así. Y a nivel provincial, una cosita corta, por ejemplo, estas iniciativas que mencionaba Mendoza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tucumán Ayer, Chubut, es para gobernador, vicegobernador, diputado provincial y senador provincial, para cargos provinciales. Esa es la diferencia, sí, que es lo que entre las distintas... Y cuál es el estado del proyecto o la idea que tienen ustedes en relación a iniciar en la Ciudad de Buenos Aires un proyecto de iniciativa popular en relación a este tema. Claro, hace muchos años una excelente legisladora llamada Marta Llanarte presentó un proyecto de ley que dio lugar a la Ley 40, ¿sí? Nosotros intentamos... Acá hay un montón de buenas noticias hoy. ¿Qué es la Ley 40? La Ley 40 es la de Iniciativa Popular... Ok, acaba de nombrar Marta. Claro. Voy a hacer una pequeña introducción. Intentamos sacar ficha limpia por iniciativa popular a nivel nacional. Cuando empezamos a preparar todo, nos encontramos que no tenemos defensor del pueblo desde 2009, cuando renunció Mondino. Ni los adjuntos... Repitamos cero a la gente. Hace 11 años que no tenemos defensor del pueblo. Del pueblo de la nación. Posiblemente, porque me acuerdo de la charla con Sandra antes del programa, el pueblo argentino no necesita un defensor. Está tan bien que no necesita un defensor. Será por eso. Yo quiero decir, en defensa de la institución que actualmente funciona como Defensoría del Pueblo, que allí hay un equipo de gente comprometida que hace un montón de cosas en relación a la función de Defensoría del Pueblo. Pero tienen una enorme cantidad de limitaciones... ¿Limitaciones legales? Porque justamente no está quien debería ser el titular. Bueno, otra vez, perdónenme que yo a veces trato de hablar en idioma muy, muy llano para que todo el mundo entienda. Cuando Gastón dice, buscamos hacer una iniciativa popular, es decir, un proyecto de ley presentado, avalado por todos estos miles de firmas. El derecho constitucional. Que es un derecho constitucional, el derecho de peticionar a las autoridades de proponer leyes. ¿Qué pasa? Esa petición requiere que el defensor del pueblo certifique, no la firmas, el comienzo de la petición, para decir, la petición tiene sentido, es una cosa mínima, casi formal. Bueno, como no hay defensor del pueblo, no se puede presentar la petición. Esto me hace acordar como abogado, alguna vez que me pasó hace muchos años, chiste que es de abogado, pero lo voy a hacer para todo el mundo, voy a dejar constancia en un expediente de que estoy presente y el expediente no está. Esto se llama dejar nota en términos de abogado. Uno va martes y viernes y dice, acá estoy, el expediente no está, por lo tanto ninguna resolución se me puede notificar porque no estaba. Y la respuesta del empleado del juzgado fue, doctor, perdón, no va a poder dejar nota. Le digo, ¿por qué? Se acabó el libro de nota. Ah, le digo, pero qué extraordinario. Eso quiere decir que como no está el libro de nota, yo no puedo dejar constancia en mi derecho. Bueno, esto es parecido. Usted no puede iniciar una iniciativa popular. ¿Por qué? Porque no hay defensor del pueblo. Claro, pero además esto demuestra cómo se interrelacionan los derechos. Y cómo la violación de un derecho impide el ejercicio de otro. Y así sucesivamente, en una réplica de violaciones constitucionales que va increyendo y finalmente dejan al ciudadano totalmente indefenso. Bueno, ¿qué pasó, Gastón? Me voy acordando, pero en el 2016, voy a parecer publicista de Marta, pero en realidad la admiro mucho. En el 2016, justamente Marta había escrito una nota que era en La Nación, que se llamaba, el título era La Nomia Infanta. El Defensor del Pueblo, Otra Víctima de La Nomia. Exacto, exacto. Justamente donde se hablaba de todo esto. Y uno lee ese artículo, esa nota de opinión, y es tal cual a lo que estamos ahora en el mismo momento. En síntesis, a nivel nacional no se puede hacer una iniciativa popular, y por lo tanto, en algún momento se conversó, y Marta, yo desconocía la Ley 40 y el proyecto de ley anterior, bueno, que había dado lugar, y me comentó, bueno, ¿por qué nos vamos? Me encantó la anécdota, lo del Everest y lo del Uri Torco, ¿cómo es eso? Contalo, contalo, Marta. Vamos a hacer una cosa. Yo soy... Porque me encanta. Como nos suele pasar en este programa, ya estamos superando la pausa que debimos haber hecho hace tres minutos. Vamos a la pausa y después contamos lo del Uri Torco y el Everest. Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5254-2353 Bueno, antes que nada recibimos un saludo. Recién nos felicitan. Dicen que estamos haciendo un programa muy, muy lindo. Eve de Recoleta. Así que le agradecemos. Gastón, vos estabas contando cómo es esta historia del Uri Torco, el Everest. Obviamente todos saben, el Uri Torco es la montaña de Córdoba un poco más baja. Yo creo que quien lo debería contar es Marta, porque la idea fue de ella y el ejemplo fabuloso fue también de ella. No, yo cuando quedó en evidencia que la iniciativa popular a nivel nacional no iba a poder funcionar, dije, bueno, ¿por qué no pensamos, por qué no piensan en algo un poco más modesto quizá, pero igualmente representativo y fuerte? ¿Por qué intentar subir al Himalaya o al Everest si podemos subir al Uri Torco y después nos vamos a animar para seguir subiendo? Y entonces les sugerí que vieran lo que podría pasar con la ley de iniciativa popular de la ciudad de Buenos Aires. Lo interesante es que está mucho más cercana al ciudadano. Bueno, de hecho, esa verificación que tiene que hacer el defensor del pueblo a nivel nacional, que es mirar una planilla, mirar una planilla y ver si están los datos. Los datos, no los datos de las personas, sino el formato. En la ley 40 está en un anexo, en el anexo 1 ya está la planilla. Entonces uno lo que tiene que hacer es agarrar esa planilla. Sin darle. Eso a nivel ciudad autónoma. Y bueno, estamos ya comenzando a hacer todos los preparativos. ¿Cuántas firmas necesitas? Es el 1,5%, que sería aproximadamente, a acuerdo al último padrón, 38.500 firmas. 38.500. ¿Y vos cuánto estimás de los 350.000 firmantes que están en Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Un alta, yo diría que es... La mitad, posiblemente. 100.000 seguro. Ahora, cuando se sancionó esa ley, no existía la posibilidad de la firma digital. Es decir que la firma tiene que ser física, digamos. Y entonces, ¿cómo hacemos, qué es lo que están ustedes sugiriendo para que puedan juntarse esas 38.500 firmas? Claro, ahora hay que empezar de cero, porque justamente por lo que mencionas, Marta, y que pasan todos los proyectos de iniciativa popular a nivel nacional y en las provincias. Nosotros, con los dos legisladores que mencioné antes, queríamos hacer el proceso de iniciativa popular en Santa Cruz y en Chubut. Por ejemplo, en Santa Cruz, el 10% piden, ni siquiera el 1,5%, piden el 10% del último... Uno ve el proceso de iniciativa popular y dice, no, no, sigamos por otro lado. Es como si hubiera estado diseñado como para que nadie participe. Él es como por esta demanda. Con distintas localidades, cuatro localidades, no, es muy difícil en la provincia de Santa Cruz. Igual lo vamos a intentar. Pero, entonces, bueno, la idea es ver, estamos diseñando cómo hacer el tema, porque lo difícil es cómo hacemos para salir a juntar las firmas. Eso es lo más complicado. Porque si tuviésemos una iniciativa moderna, como tienen todos los países, donde la persona pudiese firmar o acceder a un sitio como Change... Yo creo que habría que hacer dos cosas. Pedir a algunos legisladores que modifiquen ese aspecto de la ley, que ya quedó desactualizado. Y, por otra parte, ver, para no esperar ese cambio, ver de qué manera empezar a juntar. Y me parece que nosotros, a través de este programa, podemos decir, bueno, en tal lugar se juntan firmas, en tal otro lugar, en tal otro lugar. Desde ya, y sería muy interesante que otros medios replicaran, que lo han hecho, digamos, acordemos que realmente la difusión de la iniciativa, no así, de la iniciativa que largó Sandra, que curiosamente tuvo muy poca repercusión en los medios, a pesar de semejante número de firmas. ¿Vos querías preguntar algo sobre eso? Recién en el corte planteé, que tenía mucho interés en que vos comentaras cómo imaginabas lo que sigue, ¿no? ¿Cuál sería tu ideal? ¿Qué es lo que estás planteándote a partir de este impacto fuerte con esta cantidad de firmas que se lograron? Le estoy dedicando mucho tiempo al hablar con las personas, a través de la plataforma, a través de los comentarios. Y ahí te vas enterando realmente de lo que les pasa a cada persona, no es solamente que te firman y listo. Hay mucha gente enojada, muchísima gente, no con este gobierno, con el anterior, con todos, con todo el poder político. Acá no es Blanco, Negro, Macri, Fernández, es con todos los políticos, se sienten defraudados. Desgraciadamente vos tenés que ir y votar y bueno, siempre votamos al que dicen que es menos malo, porque uno tiene la obligación de ir a votar. Pero realmente los políticos que tenemos, los que tuvimos, los que tenemos, los que vamos a tener, si no sale lo de ficha limpia, porque me encantaría todos políticos nuevos, la verdad, con la mano de corazón, me gustaría gente que sea ciudadana. Gente de todas las profesiones y que sea de corazón de laborar, de trabajar por un sueldo como trabajamos todos. Sandra, me parece que vos has dado en el clavo de lo que yo definiría como la verdadera grieta, que es la desconfianza entre gobernantes y gobernados, del signo que sea. Es tal cual. Ahora, yo ahí hago una reflexión y te agrego una pregunta. Históricamente, la dirigencia, a lo largo, cuando hablamos de historia, por ahí nos tenemos que remontar bastante para atrás, porque uno tiende a pensar que la historia son los últimos 10 o 15 años, y estamos en un mundo donde, no sé, el voto femenino arranca en Nueva Zelanda a fin del siglo XIX, en 1897, si mal no recuerdo, y en el resto del mundo, en la mayoría, más o menos 1950, 1940, cosas por el estilo, algunos antes. Es decir, estamos hablando de eso, estoy hablando de los derechos de la mujer, porque es la mitad de la humanidad, la patria potestad compartida es ley hace, ¿cuánto? 40 años, cosas por el estilo. Todos esos avances son muy recientes. La política la vamos construyendo un poco todos, a partir de lo que es la participación democrática, esta falta todavía de militancia democrática que mencionaba Marta. Pero yo les pregunto a los dos, primero a vos, después a Gastón. ¿Cómo hacemos para que estas iniciativas de participación se reflejen en la política? ¿Ustedes se ven como políticos? Por un lado decís, estaría buenísimo, y por el otro lado decís, no. ¿Por qué no? Porque la gente va a pensar que somos todos lo mismo. Porque con uno solo no vamos a cambiar todo lo que viene de hace años enquistado. Si somos muchos, muchos ciudadanos que quieran comprometerse, ahí vamos a lograr el cambio. Somos pocos ahora. Pocas personas de que tratan de hablar, de tratar de convencer, de quedarse hasta las 2, 3 de la mañana. Comentario, yo abría Facebook y tenía 30, 35, mensajes de forma privada en el muro. Y yo digo, la gente necesita respuestas. No necesita solamente comida, necesita otros cambios. Sandra, en lo que vos leíste, por lo que planteaste, hay mucho enojo, mucha queja, mucha demanda. ¿Escuchaste propuestas? ¿Leíste propuestas de la gente con la que vos te comunicás? Porque yo a su vez, cuando digo, bueno, firmen, de que firmen ficha limpia, también se ponía el link todo. Y dice, hubo gente que decía que era una pérdida de tiempo lo que hacíamos. Porque los políticos son todos ladrones, porque nunca van a querer cambiar las cosas, porque son muy cómodos ganando 300 mil pesos de sueldo. Pero nunca vamos a lograrlo. Y siempre le decía lo mismo, nunca lo vamos a lograr si siempre nos quedamos escribiendo atrás de la computadora. Pero, o sea, la evaluación que vos hacés es que la gente todavía no encontró o no está buscando soluciones. Porque está descreída, porque nunca vio resultados de nada. ¿Entendés? La gente está completamente descreída, porque todo el mundo promete y nadie cumple. Y siempre pasa lo mismo. Justamente lo que planteábamos al principio, cómo hacer para que esta enorme inteligencia que circula a través de la conectividad pueda tener incidencia en la gobernanza, es decir, en las decisiones que hacen a la vida pública. Yo creo que esto es un tema crucial y que se está empezando a plantear a nivel global. Por eso es importante seguir con esto. Y yo me animaría, si ustedes me permiten, a pedirles que pongamos o que celebremos, no solo en este programa, en todos los programas, celebremos tres cosas. La palabra, porque la palabra nos permite representar aquello que pensamos, aquello que queremos, aquello que sentimos. La acción, porque ¿de qué sirve que llenemos de palabras si no lo asociamos a acciones? Y la otra cosa, la esperanza. Muy bueno. Me parece que deberíamos poner cada programa bajo el manto de estas tres palabras maravillosas. Muy buen aporte. Y ahí agregamos la palabrita. Vamos a tratar cada programa de tirar una palabrita así. Pero tenemos una. A ver, a ver. Siempre, bueno. Yo a Carlos March lo admiro muchísimo. Es un gran referente. Él juntó dos de las palabras que mencionaste, Marta. Conversación. Él dijo en un momento, todo bien las palabras. Conversación. Es decir, conversar y acción. Unir la conversación con la acción. Es muy bueno el tema de la conversación, la palabra. Y de hecho, justamente, mientras escuchaba a Sandra, y a raíz de la pregunta que hicieron en el espacio de Argentina Conversa, una semana atrás, ustedes o dos semanas atrás, recomendaron una nota de Gargarela que hablaba, se llamaba así, la recomiendo a todos, el fantasma de la crisis democrática recorre el mundo, que se conversó mucho. Un lugar de título. Y es fabulosa. Porque en un momento dice, ¿Por qué el político va a cambiar si no tiene forma de que lo sancionen? ¿Por qué entra por medio de una lista sábana? Entonces, de esa rosa es fabulosa esa nota de la Nación. Entonces, bueno, esto a raíz de la palabra. Y Carlos March decía, bueno, la palabra y la acción. Y por eso Conversación 2020 es un evento que se viene en marzo, que estamos organizando, así como que organizamos que estuvieron ustedes presentes como disertantes en el Congreso el año pasado, el 5 de agosto. Este va a ser el 17 de marzo, en el auditorio. Estamos ya, creo que va a ser en el auditorio. Y va a ser justamente un espacio de conversación, con acción, conversación, entre los políticos, con los ciudadanos que quieran decir algo, y el periodismo. ¿Por qué? Porque todos estamos de acuerdo y está relacionado con algo que hablamos antes y que estuvo latente acá. Ejemplo, cuando pensamos un sistema de corrupción, periodistas, escritores como Alconada Mon y tantos otros, dicen, para desarticular todo un sistema de corrupción sistémica, hay que hacer la presión social es fundamental. Con el tema de la clase, de todo lo que es la política, yo tengo esa misma opinión, de que solamente una ciudadanía intensa puede llevar a cambiar, y yo lo observo. Hoy no terminé de comentarlo con el tema defensor del pueblo, pero 15 legisladores nacionales se hicieron eco de una petición de Daniel Paganetti, un abogado salteño que hace 4 años que viene todos los días diciendo cuántos días pasaron sin defensor del pueblo. Y hoy a las 16 horas presentaron 15 legisladores nacionales un proyecto de resolución pidiendo que por favor se avance en la conformación de la comisión bicameral. Yo quiero ver cuántos medios de nuestro querido país reflejan esto, esta petición que vos mencionás, que también se googlea muy fácil. Change.org barra defensor del pueblo, muy simple. Change.org barra defensor del pueblo tiene apenas, porque es apenas, para la magnitud del problema, 52.918 firmas en este momento. Tendríamos que potenciar esa petición, pero no solamente potenciar la petición, de esta manera que Gastón menciona, moviendo a los legisladores, moviendo a la sociedad. Sandra que plantea su otra petición se ha hecho fuertemente eco y ha ido uniendo también ese aporte en dirección de la designación de un defensor del pueblo. Yo creo que esta manera de sumar es sumamente importante. Sí, y entonces el 17 de marzo conversacción. Exacto. Donde estarían presentes la palabra, la acción y la esperanza. ¿En qué sentido la esperanza? La esperanza en el sentido de saber que siempre hay un caminito que se puede recorrer para hacer las cosas mejor. Quiero comentar estas tres palabras, estos tres conceptos que trae Marta. que Hannah Arendt toma estos tres elementos es una filósofa que agrega un concepto que creo que redondea lo que planteaba Sandra como duda, que tiene que ver con el compromiso. O sea, para generar acción no solamente uno tiene que atenerse a la palabra y además uno tiene que tener esperanza, sino que uno tiene que tener compromiso con aquello. Y lo que planteaba Sandra es que la gente está muy descorazonada pero cuesta el compromiso. Y hace un rato cuando hablábamos decíamos que en realidad hay un dilema porque si a cualquiera de nosotros nos preguntan bueno, pero vos en este momento empezarías a participar en la política partidaria y ahí se genera una serie de dudas y de problemas en cuanto al compromiso, a la participación, a la acción y a la posibilidad de tener esperanza de que de alguna manera a partir de la propia acción esto se puede modificar. Sí, lo que pasa es que también yo me recuerdo unas palabras que me comentó un gran pensador con quien tuve la suerte de conversar largo hace unos cuantos años no sé si lo ubican a Peter Singer en su momento una de las personalidades destacadas de la humanidad extraordinario, pensador y filósofo y hablando de esto yo tenía unos 10 años menos le manifestaba mi temor exactamente a lo que decía Sandra a poner los pies en el barro y a partir de ahí cómo haces para salir porque la política tiene esas características y todos las sabemos no solo la política cualquier actividad humana relacionada con el poder esto pasa en un club de barrio y esto pasa en un consorcio de copropietarios el que lo maneja lo quiere seguir manejando es parte de la cosa y él justamente me hizo este planteo me dijo Alejandro no hay ninguna manera de hacer una actividad de este tipo sin embarrarse el tema es si uno consigue lentamente avanzar en las cosas y no queda hundido en el barro ¿no? una reflexión y si son muchos los embarrados por supuesto como dice Sandra yo por eso empezaría no digo por sostener la fórmula a Gastón Sandra pero por invitar a muchos a que lo hagan juntos pero no regalar el terreno de las decisiones no alcanza con el voto claramente es una conclusión no alcanza con el voto yo creo relacionado con lo que es democracia participativa mientras y lo que son las nuevas tecnologías mientras nosotros estamos hablando hay mucha gente que está en Twitter escribiendo hablando felicitándolos y todo y justamente hay una joven de 30 años abogada que se sumó al equipo otro joven que bueno obviamente no voy a decir la identidad porque él la mantiene así pero es un diseñador gráfico que hace las gráficas de Ficha Limpia Laura Barangot que tuvieron la oportunidad de escuchar a una bióloga y vamos haciendo un grupo cada vez más grande igual esta chica yo te pediría de 30 años digo chica porque podría ser sí, sí pero es extraordinaria yo es de Ficha Limpia las cosas que ha logrado de hecho hice una campaña es el autor de un video ¿verdad? muy bueno hice una campaña que se llama Ficha Limpia Challenge y un grupo de personas de Mendoza subieron cruzaron iban hasta la cosa de los Andes con la bandera de Ficha Limpia y subieron las fotos yo cuando vi eso emocionaste vos no le ponen la piel de gallina acá porque no saben lo que fue no la nombraste todavía Maite Basterra sí yo la estaba justo bueno porque estaba justo dame el nombre de Twitter porque Chele Chele Brevasca no célebre sino Chele con X Maite Basterra ella administra la cuenta de Instagram es joven 31 años y a qué voy justamente ayer una persona le decía no futura diputada y yo lo hablaba después con ella por otra vía yo le digo nosotros estamos haciendo algo como ciudadanos es decir me parece que lo importante acá no es estar algo que los políticos el sistema si lo quieren lo cambian nosotros lo estamos cambiando a través de la presión si de afuera lo estamos cambiando porque yo lo sé a mí me ha pasado cuando me escriben por Whatsapp y todo cuando alguien se molesta o algo que uno escribe algo entonces están atentos a lo que la ciudadanía escribe entonces estamos cambiando la forma también de los políticos yo ayer puse mejores ciudadanos mejores políticos win-win todos ganamos ok entonces me parece que lo que hay que fortalecer y seguir haciendo más intenso como decía Fargoz y con eso intenso dijo así es el accionar ciudadano nosotros estamos democracia estamos todos uno lee son todos ya no es la democracia representativa de antes donde uno iba y votaba cada dos años cada cuatro con las elecciones exactamente con las elecciones no alcanza la democracia es lo que ocurre entre elección y elección pero hoy por hoy con las redes sociales las personas lo que comentaba Sandra que ella habla con las personas interactúa y uno lo ve también en Twitter o en redes como Instagram la gente se expresa no es como antes que estaba mirando el televisor y decía bueno bueno no sé qué hoy por hoy enseguida algo le molesta a alguien y entra a la red y lo expresa también pasa o está en contra en un proyecto de ley o a favor las redes lo que generan me parece a mí es una enorme posibilidad de participación que antes no existía una enorme posibilidad de interés y de sentir que uno puede hacer algo pero también acentúan digamos el deseo de resolver las cosas en pocos segundos cuando en realidad estos son cuestiones como decía bien Sandra antes son de largo aliento es una construcción difícil eso desalienta es lo que Bauman llamaba la liquidez de este mundo moderno lo dijo hace tantos años extraordinaria la concepción de la modernidad líquida y es así esto se nos va en segundos yo no quería dejar que el programa que les quedan pocos minutos termine sin hacer una mención que me parece que todos por supuesto lo vamos a compartir al espantoso crimen justamente de Villa Gesell al horror del asesinato en banda que no es propio en mi criterio en absoluto únicamente del rugby o de algún grupo de deportistas por cierto no tiene nada que ver sino que es una expresión de la violencia de la sociedad pero el tema ligando esto con lo que veníamos hablando es lo podemos cambiar si simplemente exigimos la picota con las cabezas de todos estos que son asesinos o lo podemos cambiar si cada uno se replantea por ejemplo cuáles son los límites que les pone a sus hijos a sus nietos cómo manejamos la sociedad para que esto ocurra es una ola que se ve así como es violencia física uno lo ve en las redes con el tipo de violencia verbal alguien piensa distinto y viene todos juntos o alguien dice algo y es impresionante es así de lamentable todo ¿vos viviste agresiones también Sandra? no solamente dos personas dos personas y la red twitter que terminé bueno que me terminaron cerrando la cuenta suspendiendo y después dos que me escribieron sí por postear lo de lo de Chang y después por facebook dos personas fueron porque un comentario y abajo el otro que decía exactamente lo mismo ¿por qué no lo hicimos antes? ajá es bárbaro también esto es decir el que no hizo nada critica ¿por qué no lo hiciste? le digo no importa en qué momento hacerlo el tema es hacerlo por eso yo me tomo la molestia de contestarles a cada uno les contesto les agradezco hablo y se lo dije no importa en qué momento lo que importa es hacerlo y tenía dos opciones quejarme por las redes sociales o ponerme a trabajar en las redes sociales qué buena el año pasado perdón una cosita corta porque fue fabuloso el año pasado cuando estaba Alfredo bueno y con Alejandro entrevistaron que yo estuve también presente a Ana Garrida Ramos si recordemos que es quien recibió el premio de Anticorrupción Transparencia Internacional el año pasado fue una denunciante bueno acá estuvo el programa la que inició las denuncias que terminaron con la caída del gobierno español por corrupción nada menos y ella no sé si recordás Alejandro que en un momento dijo así como la gente mala se une tenemos que empezar a unirnos los buenos y yo mientras los escuchaba acordaba así como hay mucha gente que se pone de coso para ejercer violencia física o verbal también hay que empezar a juntarse alguien decía para que los malos ganen solo hace falta que los buenos se queden callados y en relación al tema al tema de Gessel no puedo dejar de hacer una referencia creo que esto nos interpela a todos nos interpela absolutamente como sociedad a la familia la educación que se recibe en las escuelas el poder político los clubes de rugby también los clubes de rugby la seguridad los dueños de estos boliches que suelen ser lugares donde ocurren cosas espantosas y que reaccionamos cuando se produce la tragedia recordemos Cromañón por ejemplo reaccionamos cuando se produce la tragedia trabajemos como sociedad en todo momento tenemos que tener una sociedad más activa de acuerdo hay una cuestión acá que es importante que reconozcamos tanto conflicto como violencia son inherentes a cualquier sociedad el tema tiene que ver que nosotros formamos a la gente en el debate no en el diálogo y este grupo hace mucho tiempo que estamos empeñados en aprender a conversar no es una técnica es una necesidad profunda de nuestra sociedad bueno como habrán visto el programa se nos fue muy rápido siempre pasa los vamos a dejar con una frase muy breve reconocer es tan importante que se escribe igual al derecho y al revés muy bien voces y memorias con Hernán Dobry nos sigue le damos un abrazo a todos y nos despedimos hasta la semana que viene gracias a ustedes por venir gracias 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 ¡Suscríbete al canal!